¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venía Noriega, traba sin falta, el medio campista Rodríguez se la va a tirar por abajo. El jugador Segovia, corre por atrás el Tortu Segovia, su hermano, estaba por acá por la platea, la mete Cisterna, le queda para Noriega. Uno pregunta a veces cómo lo juega, la lámpara sacó hacia arriba, marca Luisito Ceballos, Cisterna, a veces está más parejo la B Nacional, perdió Cisterna, no engancha el mágico. Gracias por ver el video. Vamos a Sanabria, al suelo contra Rodríguez, triunfo de Dármines, sigue Sanabria, se reace Rodríguez. Cerraba Marín. Rodríguez, Rodríguez, otra vez con Marín, Rodríguez de nuevo. Marín con la pelota, la domina a Boca. Marín con la pelota, la domina a Boca. De Dalacosta, abre con Rodríguez. Llegó Suárez. Rodríguez frente a Carpio. La La Guardia.